Si a usted le han dicho su médico que tiene una estrecheza en la válvula órtica, puede ser por dos razones. Una, porque se hayan encontrado este hallazgo en un estudio ecocardiográfico por otros motivos, o porque usted ha tenido síntomas. Si el hallazgo ha sido por un estudio rutinario, tiene muchas posibilidades de que pase mucho tiempo sin que tenga síntomas, pero merece la pena que le hagan estudios con cierta frecuencia ecocardiográficos para ver la progresión de la estrechez de la válvula. Si usted ha tenido síntomas, no hay nada que pueda arreglar esa válvula, excepto que sea cambiada por medio de cirugía o por la implantación de una válvula percutánea. Su médico tendrá que decidir si el mejor tratamiento es por cirugía, o debido a otros condicionantes que hagan que el riesgo quirúrgico sea elevado, se decida la implantación de una válvula percutánea. Esto es lo único que puede arreglar su estrechez de la válvula órtica después de que hayan aparecido síntomas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.